Estamos hablando con Julio Boca, director artístico del Ballet Nacional del Sodre. Dicen que la marca Sodre es pasión y es compañerismo, que son dos cosas que no se pueden imponer, pero efectivamente, sin pasión, este oficio vuestro no funciona. Tú empezaste a bailar a los cuatro años. ¿Quién tomó la decisión por ti? Yo. Para mí fue un juego, siempre fue un juego la danza. Pero alguien te llevaría a... No, lo que pasa es que yo tenía a mi madre que era profesora de danza, entonces nosotros vivíamos con mis abuelos, mi hermano, en una casa. Y detrás de la casa mi abuelo le hizo un estudio de danza a mi madre cuando se recibió para que ella pudiera dar las clases. Entonces yo tenía el estudio de danza ahí. Entonces yo entraba a veces cuando mi madre daba clases, copiaba un poco lo que hacía el resto y me iba. Entraba, salía, hacía, digamos, lo que sentía en el momento. Y siempre fue un juego. Y la decisión fue mía. Yo a los siete años le dije, ma, yo quiero estudiar danza. Ya tenías claro que era eso lo que querías hacer en la vida, ¿no? Eso fue siempre muy así, muy claro. La danza ha sido para ti una pasión, pero a veces ha sido también una obligación, un trabajo. Hubo épocas que fue un, digamos, obligación, porque en ese momento no sabía decir que no. Entonces imagínate que... Yo empecé a los 14 años a trabajar profesionalmente. Me fui un año a Venezuela. Después trabajé en Río. Después, ¿cómo soliste? Sí, en Buenos Aires. Después fui al concurso en Moscú. Gané la medalla de oro a los 18 años. Y a los 19 años ya era primera bailarín del American Ballet, contratado por Baryshnikov. De golpe, un mundo se abrió delante de mí, en el cual te llamaban de la Ópera de París, del Covent Garden, de La Scala, de Australia, del Royal Danish, digamos, a bailar. Imagínate que no iba a decir, no, esto no quiero, esto no puedo, digamos. Si no, yo quería hacer todo. Entonces tuve como 6, 7 años sin vacaciones. Y llegó un momento que me sentía que ya no disfrutaba lo que estaba haciendo. Digamos, lo hacía porque tenía un contrato firmado, pero no porque lo tenía ganas de hacer. Y se reflejaba en mi danza. Entonces tuve la suerte de tener un representante que enseguida me dice, mira, llama a este número, es un psicólogo. Y como el argentino va siempre al psicólogo, era parte de nuestra educación, entonces fui. Fui y la primera vez fui al psicólogo porque sentía que toda mi cabeza se hinchaba y sacaba ese orgullo de decir, soy el mejor. Y empecé a maltratar a mi familia, a mis amigos. Volví a poner los pies sobre la tierra. Y la segunda vez fue para decir no. Entonces, desde ahí en más me tomé dos semanas al año como para mí tener mis tiempos y nunca más. Claro, porque no tienes la sensación de que los bailarines, igual que los deportistas de élite, le exigís muchísimo a vuestro cuerpo, más de lo que deberíamos. No. ¿No? Yo por lo menos le exigía, pero para mí fue... Ya. Era lo que a mí me gustaba. Además hay millones de cosas, Julio, que pueden hacerte la puñeta. O sea, millones de cosas que tú no puedes controlar y que te pueden causar una lesión. Ah, totalmente. Yo tengo... Y acabar con vuestra carrera. Yo tengo nueve operaciones. Claro. Pero las tengo de haber usado mi cuerpo. Yo viajaba, tenía 100 vuelos al año, 200 funciones al año. A veces bailaba a la tarde en el Covent Garden y a la noche en Italia. Había, digamos, uno usó el cuerpo, pero estaba haciendo lo que a mí me gustaba. Entonces no me importa, digamos. Cuando uno hace lo que le gusta... Y estoy pensando que igual la disciplina, la constancia, el esfuerzo que exige el ballet se puede aplicar también a la vida después, ¿no? Es decir, te enseña a vivir de una determinada manera. No sé si es así, pero... Yo, por lo menos, yo aprendí a vivir bailando primero. Y después, gracias a lo que... Las obligaciones, la disciplina y todo lo que me hacía hacer la danza, lo incorporaba a la vida. Luego, con el tiempo, uno va creciendo y, bueno, lo que aprendí en la vida lo iba incorporando a la danza. Entonces fue una combinación perfecta. El montaje que presentáis en esta gira, el Mesías, con coreografía de Mauricio Weinroth, ya se ha podido ver, lo has dicho, en San Sebastián, en Sevilla, en Alicante, en Avilés, ayer en Gijón. Y está inspirado en el famoso oratorio de Händel. Esta es una música que todos reconocemos. ¿Eso ayuda a un espectáculo? Sí. Bueno, yo creo que... Oye, creo que esta música ayuda a volar casi, ¿no? Esta música está justo en el final de la obra, donde, bueno, ahí ya es como el orgasmo final de la obra. Y nada, la música de Händel es algo maravilloso en todo lo que se escucha. Y esta obra tiene eso, ese sentimiento que tiene el compositor, más el sentimiento que da cada bailarín, ¿no? No sé si ayuda más la música de Händel o el nombre de Julio Boca, porque, claro, no hay duda de que tu prestigio es un reclamo, aunque ya no sea como bailarín, sino como director artístico. Lo que pasa es que, bueno, uno está presente cuando se levanta el telón, no arriba del escenario, sino debajo, y del trabajo que ha hecho. Pero, por supuesto, la gente va a ver bailar a nuevos bailarines y a una compañía que todavía no se conoce, pero que va a dar que hablar. Bueno, es un montaje muy diáfano, muy blanco. Transmite una sensación como de pureza este montaje, ¿no? Y muy coral, además. Sí, es un espectáculo que la gente sale con una pequeña sonrisa y liviano, como digo, ¿no? Así, espiritualmente, volando. Decías antes, es gente muy joven, efectivamente. Veía que hay 28 bailarines y bailarinas muy jóvenes, entre los 18 y los 25 años. Cuando tú llegaste al Sodre, la media de edad era mucho más alta, ¿no? Sí, la compañía en sí es una compañía estable, donde tú tienes tu cargo, entras y lo tienes de por vida. Y la mayoría estaban entre los 35 y 60 años. Entonces hubo un gran cambio, en el cual, bueno, tuve que poner algunos límites, pero también di la libertad por quien quería seguir, gente que quedó en el Montevideo, la otra mitad de la compañía que quedó, porque la compañía son 65 bailarines. Algunos son mayores de edad, pero siguen trabajando, porque, bueno, también me gusta mantener lo que ese artista tiene de experiencia, porque aporta mucho también a la gente joven, ¿no? El otro día le preguntaba a una escritora, que había sido una gran lectora, cómo llevaba eso de crear lectores. A ti te voy a preguntar algo parecido, después de tantos años bailando, ¿qué supone crear aficionados, amantes de la danza? ¿Qué es lo que estás haciendo ahora también? Se supone darle la posibilidad de que vean un espectáculo maravilloso, un arte que no hace falta, ¿entendés? Yo siempre dije, y voy a seguir repitiendo, el arte es para todo y la danza es para todo, no tienes por qué entender. Después está en vos si querés ir un poco más allá, pero es un arte, el otro día hicimos una función de, para mí, el alumno de las escuelas rurales de Uruguay. Y no era solo mostrarle danza, movimiento, era sino llevar a estos niños a ver un espectáculo del cual de ahí podían ver y decir, uy, mira, qué linda escenografía, quiero ser arquitecto. O qué lindo está pintado, voy a ser pintor, o vestuarista, o bailarín, digamos. Es un espectáculo que abarca todo. Un músico, digamos, es maravilloso. Entonces, creo que lo importante es darle esa posibilidad. Por eso yo considero que el artista tiene que estar saliendo, tiene que llevar el arte a la gente, que hay mucha gente que no tiene esa posibilidad de venir siempre a la capital, ¿no? Julio, cuando tú colgaste las zapatillas definitivamente, que fue en diciembre de 2007, ante más de 30.000 personas, ¿pensaste que te iba a costar vivir sin bailar? No. La verdad, eso lo tenía muy claro. Nunca pensé que me iba a ser difícil. Por supuesto, tampoco lo sabía, ojo. Uno llega un momento que tiene una necesidad de terminar, de cerrar una etapa de la vida, pero al mismo tiempo sabe que se enfrenta a cosas que, bueno, que no va a saber. Cuando terminó la función de las 300.000 personas, tenía 300.000 espectadores viéndome bailar. He dicho 30.000, 300.000. 300.000. 300.000, qué pasada. No, 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 oye, que hay mucha diferencia entre una y otra. Pero para mí fue muy duro cuando llegué a casa, porque terminó la función, me fui a casa para cambiar, para ir a la fiesta, y abro la puerta y estaba solo. Claro, ese es el contraste del artista, ¿no? Eso es lo que para mí fue un golpe muy duro, que dije, bueno, esta es la realidad ahora. A ver cómo uno la supera. Y por suerte estoy bien, no extraño para nada y estoy feliz con lo que estoy haciendo. Pero además fuiste consecuente, porque tú siempre me has dicho que te ibas a retirar a los 40 y te retiraste. ¿No tuviste tentaciones de, una prórroga, voy a pedir una prórroga? No, lo tenía muy claro y estaba muy seguro dentro de mí que quería cerrar y quería terminar bien, quería terminar en los más altos, donde la gente dijera, uy, ¿por qué no vuelves? Eso, ¿cuándo vuelves? ¿No tienes ganas de bailar? ¿No quieres volver? Y no que diga, bueno, ¿cuándo se va? No, esas cosas, como lo pude vivir eso en el sentido, en otras figuras, ver los comentarios, escuchar, ver y ver el esfuerzo que hacían para mantenerse y ya no eran lo que en su época mejor estaban. Entonces, no quería llegar a eso. Tú lo tenías clarísimo eso, ¿no? Yo lo tenía muy claro. ¿Y en esta nueva faceta disfrutas tanto como disfrutaste bailando? Disfruto. Es diferente, es un disfrute totalmente diferente. Acá tienes que tener otra responsabilidad y tienes que acostumbrarte a una nueva forma de tratar con los bailarines. Yo era siempre en una época donde el maestro te decía tal cosa y era eso. No había ni discusión, ni te preguntaban, nada. Y acá, al contrario, acá tienes que tener una conversación y tienes que acompañarlo en el proceso. Antes el proceso lo hacía uno mismo. Y es todo un aprendizaje que estoy haciendo y a veces es como que ese gustito no es el mismo que cuando bailaba, ¿no? Pero sí debo reconocer que cuando se levanta el telón y el resultado final, ahí sí me da un placer ver el crecimiento que fue tomando en este caso esta compañía y ver las posibilidades que uno le brindó a un montón de bailarines que quizás siempre se tienen que ir muy lejos o no tienen la posibilidad de trabajar y sobre todo en una compañía clásica, ¿no? Este señor que está aquí, que parece que no dice nada, no dice, pero escribe. Yo no soy por eso, sí, lo vi escribiendo y digo... No, Carlos te ha pintado un retrato y vamos a escucharlo, si te parece. Sí. Deportivas blancas, potentes, pantalón vaquero holgado, camiseta negra, amable, sonriente, muy expresivo, un minúsculo batismo de coquetería al no ponerse los cascos, incompatibles con su cuidado pelo negro peinado hacia atrás, pero ni la menor señal de divismo. No se advierten tampoco señales de las tres vidas que lleva en el cuerpo. La tercera empezó el mes pasado, cuando salió airoso de un accidente en el que su coche quedó hecho una pena. Así le recordó el destino, la conveniencia de ir siempre con menos prisas y parando de vez en cuando para echar un rato con los amigos, por ejemplo con Rosana, a quien estamos escuchando que es amiga suya y acaba de cumplir años. Y a ser posible con una cerveza, una copa de vino o una copa de champán delante. Su segunda vida había empezado siete años atrás, el día que se bajó de las zapatillas, delante ya han oído de 300.000 compatriotas en Buenos Aires. Había dicho que se retiraba a los 40 años y cumplió. No quería verse como otros en su oficio, incluido alguno que ha citado de pasada, paseando de escenario en escenario la sombra de lo que habían sido. Desde entonces, tras un breve periodo sin hacer nada, absolutamente nada, se dedica a dirigir, que es su manera de hacer ballet sin bailar, que es lo que había hecho durante su fructífera primera vida. Una vida feliz, pero dura. Los estudios, las disciplinas, las lesiones en un cuerpo cincelado a la medida de un arte, la soledad en compañía de un adolescente convertido en primera figura. Cuando creó el ballet argentino, con 23 años, ya sabía lo que son 100 vuelos anuales o 200 funciones al año. En aquella primera vida suya se nos metió en las nuestras para siempre. Hoy no sabemos cómo se llama el primer bailarín del ballet nacional de Uruguay, pero nos basta el nombre de su director para saber que están asegurados el lleno, el éxito y esa pequeña sonrisa, como él ha dicho, esa paz, esas ganas de vivir que solo algunos artistas consiguen transmitir al público. Entre función y función, un alto para recoger un premio, hoy mismo le dan uno en Madrid dentro de unos minutos, la semana que viene otro en Washington o para echar un rato en la radio. Es lo que pasa cuando uno mete tres vidas en una. Unos días te las premian y otros quieren que las cuentes. El día 29, el Mesías del Ballet Nacional del Sodre se podrá ver en Palma de Mallorca y después en Pamplona, Vitoria, Logroño, Madrid y Toledo. En Madrid vais a estar tres días, del 6 al 8 de noviembre, en los teatros del Canal, ¿no? Tres días y cuatro funciones. El sábado son doble función, ahora el mediodía y una a la noche y nos va a estar acompañando la orquesta y el coro en vivo. Julio Boca, nos ha encantado recibirte en el programa y muchísimas gracias por lo que has hecho para estar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes y gracias por este recibimiento. Gracias. Gracias. Todo el sabor, todo el perfume, todo lo que ansío, todos los mares solo deseo navegarlos contigo. Vida o castigo solo deseo tenerla contigo. Vida o castigo solo deseo beberla contigo. Vida o castigo solo deseo morirme contigo.